Hay un avance importante en el desarrollo que la mujer viene trabajando a nivel de sus territorios en la producción de hortalizas y granos básicos que mayor trabajan, sin embargo las lluvias les generaron pérdidas en un 50%. A pesar de esa situación estas están siendo apoyadas a través de programas de instituciones de gobierno que les están aportando al crecimiento, afirma Yolanda Areas de la Asociación de Trabajadoras y Mujeres del Campo. Las lluvias dejaron pérdidas, lamentablemente ya el frijol estaba cosechado para quienes sembraron de primera, ya el frijol estaba cosechado y las lluvias realmente generaron pérdidas, no en su totalidad pero si hay más o menos un 50% de producción de frijoles que se perdió en algunos territorios porque las compañeras no pudieron salvarlo pues realmente. Sin embargo pues hay programas también de las instituciones, sobre todo el Ministerio de Economía que está facilitando la producción campesina, los créditos también son importantes porque las mujeres han avanzado con usura cero también para pequeños emprendimientos y para producción verdad han avanzado importante digamos porque el crédito ha estado pues bastante accesible. Lo otro. Indicó que las mujeres tienen garantizada la seguridad alimentaria, sin embargo hay algunas limitaciones en la generación de empleos. Tiene garantizada la soberanía alimentaria gracias a todo el esfuerzo que las mujeres en el medio rural están poniendo sobre todo en la producción campesina. A pesar verdad de que para las obreras agrícolas la situación se ha vuelto un poco compleja porque pues sí, el empleo está bastante limitado sobre todo para las mujeres que laboraban por ejemplo en el sector cafetalero, ahí se disminuyó bastante el empleo sobre todo para las mujeres porque las fincas priorizaron más a los hombres. En el sector bananero, por ejemplo. Noticias 12, Darlen Tellez.